Hola, soy María Claudia Pulido y de ser elegida Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propongo, primero, consolidar lo que se ha avanzado en materia de transformación institucional, gestión por resultado, transparencia, pero principalmente en acceso a la justicia oportuna, en monitoreo integrado y capacidad de reacción inmediata a las grandes crisis de derechos humanos. Pero no solamente en avances, también poder identificar lo que se debe mejorar y para eso considero que una oportunidad excelente es la evaluación del Plan Estratégico 2017-2021 de una manera participativa y colectiva. En segundo lugar, poner al talento humano en el centro de la gestión. Una persona que es reconocida, que tiene la capacidad de crecer por el mérito de su trabajo, por la ética de su trabajo, es una persona que va a aportar para que su equipo crezca y la institución crezca. En tercer lugar, la eficacia de las decisiones de la comisión. Tenemos que reforzar los recursos que les estamos brindando a ese seguimiento a las recomendaciones que brinda la comisión. ¿A quién las dirige? A los estados. ¿Con quién hay que trabajar? Con los estados. ¿A quién hay que escuchar? A la sociedad civil y a las víctimas. Tenemos el CIMOR interamericano, tenemos mesas de trabajo, pero necesitamos mayor periodicidad, mayor acercamiento, metodología y eficiencia en esa labor. Y por último, el aporte en la transformación de la cultura de derechos humanos. En los últimos años hemos visto cómo retrocede lo que se ha avanzado en términos de igualdad y no discriminación. Mayores recursos, mayor capacidad, mayores alianzas. Muchas gracias.